Hola a todos queridos amigos, sigamos comentando brevemente este breve escrito de San Claudio de la Colombier sobre el abandono en la Divina Providencia. Ahora, decíamos en el video anterior que la persona que se somete a la voluntad de Dios, que la acepta, que la desea, es como una persona sentada sobre una roca en medio del océano. Vienen las olas, soplan los vientos, ella está segura, está firme, ve como las olas rompen a sus pies sin hacerle daño. Así es una persona que se somete a la voluntad de Dios, una persona que ha comprendido que su felicidad, que la paz, que el bien espiritual, que el bien de su vida en definitiva no dependen de los acontecimientos exteriores, sino que dependen de su actitud ante estos acontecimientos y en definitiva de la aceptación de la voluntad de Dios, que permite los bienes y permite los males. Como dice el justo Job, si de Dios aceptamos los bienes, ¿por qué no aceptaríamos los males? Es Dios quien los permite, son también para nuestro bien, incluso aquellos que son más difíciles. Pero tenemos que ver ahora cómo podemos alcanzar esta feliz sumisión, cómo hacer para ver la mano de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida. ¿Cómo hacer que sea una realidad en nuestra vida? Esa petición que rezamos cada día en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Fía en voluntas tuas. En el cielo y en la tierra, hágase tu voluntad en mi vida. Es decir, que yo acepte tu voluntad. Es eso lo que pedimos a Dios. Bueno, ¿cómo alcanzar esta feliz sumisión? Un camino seguro para alcanzar esta feliz sumisión es practicar la virtud del santo abandono. Del santo abandono a la voluntad de Dios. Del santo abandono en las manos de Dios. Pero como las grandes ocasiones para practicar esta santa virtud son raras, es decir, probablemente no todos nosotros tengamos la posibilidad de practicar la paciencia en medio de una persecución cruenta, por ejemplo, como es el caso de nuestros hermanos cristianos de Irak, por ejemplo, o de nuestros hermanos cristianos en otros países musulmanes o en India. Sí, son grandes ocasiones donde practicar este abandono. O tal vez nosotros no tengamos esta oportunidad cada día. Pero San Claudio de la Colombier nos aconseja de aprovechar las pequeñas contradicciones de cada día para practicar la virtud del abandono. Dice, todos los días sufrimos reveses, todos los días hay dificultades, todos los días hay algo que viene a contrariarnos, a cambiar nuestros planes. Bueno, en lugar de quejarnos, aprovechemos esas ocasiones para abandonarnos en las manos de Dios, para aceptar su voluntad en nuestra vida. Ejemplos de pequeñas turbaciones, inquietudes, enfados de cada día. Por ejemplo, se nos escapa una palabra que no quisiéramos haber dicho. O nos dicen una palabra que nos ofende. O tal vez hay un niño que molesta o que hace ruido. O una persona inoportuna que nos detiene. O una persona atolondrada que tropieza con nosotros. O vamos caminando por la calle en un día de lluvia y hay un auto que pasa al lado nuestro y nos empapa con agua sucia. O hace un tiempo, el clima, el tiempo nos desagrada. O mucho calor, o mucho frío, o mucha lluvia, o una gran sequía, el clima nos desagrada. O nuestro trabajo no avanza como lo desearíamos, o encontramos dificultades en el estudio, o se nos rompe un mueble o el lavarropas, o se quema una lámpara, o se nos cae el teléfono, o la computadora deja de funcionar. Bueno, cuántas y cuántas pequeñas contradicciones que sufrimos cada día, o podemos sufrir cada día. Y San Claudio de la Colombier dice, yo soy consciente que para estas cosas no hace falta, no hace falta una virtud heroica. No hace falta una virtud heroica. Pero, dice él, nos bastaría practicar la virtud del santo abandono para, en estas pequeñas ocasiones, para alcanzar esa sumisión santa, esa sumisión feliz a la voluntad de Dios. Si en esas ocasiones que nos contrarían, en lugar de quejarnos, vemos la mano de Dios, si las aceptamos como enviadas por la divina providencia, son esas ocasiones y esa aceptación que nos van disponiendo a una unión íntima con Dios. A una unión íntima con Dios. Esas pequeñas cruces hacen que vayamos aceptando cada vez más la santa voluntad de Dios en nuestra vida. De tal manera que, si alguna vez llegan pruebas más duras, vamos a estar preparados, vamos a estar fuertes para poder aceptarlos también, sin rebelarnos contra el Señor, sino viendo su mano, con espíritu de fe, viendo su mano en esas dificultades. A este ejercicio, escribe San Claudio de la Colombier, que es tan fácil y, sin embargo, tan útil para nosotros y tan agradable a Dios que ni puedo decírselos, tenemos que añadir otros, dice él. Pensemos todos los días, por las mañanas, en todo lo que puede sucedernos de molesto a lo largo del día. Podría suceder que ese día nos trajeran la noticia de una bancarrota, de un incendio, o puede ser que antes de la noche alguien nos ofenda, o que tal vez nos enteremos de la muerte de alguna persona querida, o tal vez inclusive hasta podría llegar a ser ese día, el día de nuestra propia muerte, escribe el santo. Bueno, dice él, aceptemos todos estos males, como ejercicio, en la mañana pensar lo que podría llegar a pasarme. Dice, y aceptar todos esos males, todos esos males, en caso de que Dios quiera permitirnos. Dice, como obligando a nuestra voluntad a consentir en ese sacrificio. Dice, y no demos reposo hasta no sentir nuestra voluntad dispuesta a querer o a no querer todo lo que Dios quiera o no quiera. Es un ejercicio, un ejercicio de previsión de lo que Dios podría querer para mi vida en ese día. Y mover a mi voluntad por el afecto, por la fe, a aceptar de antemano ya eso. Bueno, Señor, si hoy tiene que sucederme esto, lo acepto. Bendito sea tu santo nombre, bendita sea tu santa voluntad. En fin, escribe el santo, cuando una de esas desgracias se deje en efecto sentir, en lugar de perder el tiempo quejándose de los hombres o de la suerte, vayamos a arrojarnos a los pies de nuestro divino maestro para pedirle la gracia de soportar ese infortunio con constancia. Con constancia. Y cuando llega una dificultad grande, bueno, no perder el tiempo en quejas, sino ir delante del sagrario, ir a la oración, tomar en nuestras manos el rosario y pedirle a Dios la gracia de poder aceptar esa cruz, de poder sufrir eso con paciencia, con perseverancia, con amor, con fe. Un hombre, escribe el santo, que ha recibido una llaga mortal, si es prudente, no correrá detrás del que le ha herido, sino, ante todo, irá al médico para curarle. Bueno, dice el santo, si en semejantes encuentros nosotros buscáramos la causa del mal, también dice deberíamos ir a Dios, pues no puede ser otro el causante de nuestro mal. Son palabras fuertes, pero, bueno, si Dios permite algo para nuestra vida, bueno, tenemos que ir a Él, tenemos que ir a Él para decirle que nos cure, para decirle que nos dé la fuerza. Vayamos a Dios, escribe el santo, pero vayamos pronto, inmediatamente, que sea ese el primero de todos nuestros cuidados. Vayamos a contarle, por así decirlo, el trato que nos ha dado, el azote del cual se ha servido para probarnos. Besemos mil veces las manos de nuestro Maestro crucificado, esas manos que nos han herido, que nos han hecho todo el mal que nos aflige. Repitamos a menudo aquellas palabras que también Él decía a su Padre, en lo más agudo de su dolor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Fiat voluntas y no la mía. no la mía. S